Preguntarle, estamos a unas horas de que nuestro país tenga un cambio en la estructura gubernamental, porque hoy se habla de que, bueno, llega un gobierno enfocado a la cuarta transformación. ¿Qué espera usted para todos los mexicanos, para los habitantes de San Andrés? Creo que en general para todos los habitantes de nuestro país, lo que vemos en esta cuarta transformación es la mano de la esperanza, la mano de la esperanza de dejar de lado muchas diferencias que han venido entorpeciendo el avance de un país, y sobre todo porque cansados de unos modelos tanto económicos como sociales y culturales, hoy vemos importante trabajar de otra manera, sentir, sentir a la gente, sentir a la comunidad. Creo que el funcionario y el servidor público que hoy forma parte de esta cuarta transformación para nuestro país, tiene que sentir a la gente, porque a medida que nosotros sentimos la necesidad del otro como propia, podemos ser más eficientes y poder dar respuesta más pronta a las necesidades que hoy y la realidad que hoy plantea. No nada más, lo vuelvo a repetir, San Andrés Cholula, sino un conjunto de ciudadanos que formamos una sociedad. Pero esta cuarta transformación, ni las que vengan ni las que pasaron, lograron un cambio sustancial si nosotros como ciudadanos no nos involucramos en la toma de decisiones. No puede existir un gobierno de éxito si no somos colaboradores todos. En ese sentido, la seguridad, la educación, la cultura, la salud, debemos de vernos inmersos en la toma de decisiones, en la propuesta, en la construcción de una ciudadanía que exige, sí, derechos, pero también tenemos obligaciones. Ese es el gran reto de la cuarta transformación, hacer de México una sociedad resonante, una sociedad de tal magnitud que las acciones las vayamos replicando, las buenas acciones las vayamos replicando y empecemos con nuestros hogares, empecemos con nuestras familias. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no va a existir esa cuarta transformación. Si nosotros no vemos más allá de solamente un proceso de gobierno de seis años y vemos que esto es un proceso generacional que implica compromiso y responsabilidad, difícilmente podremos ver que nuestras expectativas se han cumplido, aun cuando los administradores, funcionarios públicos tengamos las mejores intenciones de sacar adelante a nuestro país. Presidenta, le agradezco mucho su disposición. No, al contrario. Muchas gracias.